De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Cuando empezamos a hablar del libro de Daniel, sabemos que es 8.65 en los tiempos de Cristo, en Babilonia. Algunas personas destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y cuando vamos al capítulo 6 de Daniel, leemos lo siguiente. Lo que pasó fue que cinco o seis reyes estuvieron en el trono, una dinastía completa, y ahora los reyes persas están a cargo. Y han pasado 60 años. Y Daniel, quien tiene aproximadamente al principio 18 años, ahora tenía 70 años. Inclusive cuando el tiempo ha pasado, hay cosas que no han cambiado. Cuando vemos los pasajes, y usted tiene su libro, su Biblia en la mano, se llama Un rey nuevo y una historia conocida. Inclusive han pasado muchas cosas, pero Daniel no ha cambiado. Es una historia familiar, pero él continúa teniendo mucho carácter. No importa lo que pasaba, Daniel era la misma persona y sus tradiciones y sus creencias. Daniel 6.1.3. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vinieran afectados. Y también se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Daniel se convirtió en uno de los más grandes. Tenía mucha integridad y el rey confió en él para ponerlo en el puesto número uno. Considerando que Daniel no es de su tierra y no hablaba su lenguaje y que estaba aprendiendo a liderar un país nuevo, esto fue importante para Daniel. Lo que quiero que noten es que Daniel tenía una integridad muy grande, muy limpia a través de los años. Cuando nos convertimos en la persona que Dios quiere que seamos, nuestra consistencia y nuestro carácter debe ser continuo. Escriba esto, consistencia de carácter, sabiduría en los momentos difíciles, es importante. En los tiempos difíciles como ahora, o en tiempos difíciles en la vida, nosotros pensamos cómo podemos estar fuertes y no sentirnos desalentadores. Tiene que tener consistencia, estar fuerte en los tiempos difíciles. Y mientras que pensamos en esto, pensó en un pastor que conocí gracias a mi esposa hace años. Ella me dijo, Kevin, si usted hubiese conocido a esta persona y a su esposa, ellos aman a Jesús, han estado en la vida militar y a él les encanta enseñarle a sus estudiantes. Su familia está aquí, también sirve en nuestra iglesia. Ella me dijo quién él era. Es una persona maravillosa, hablando de Jesús a todos sus estudiantes. Está ayudando a los jóvenes en la vida militar a seguir adelante. Yo no lo había conocido, pero ella me decía que lo tenía que conocer. Lo tenía que conocer. A veces el tiempo pasó y mi esposa y yo estábamos viniendo de México y paramos en Denver, en el aeropuerto. Y cuando estábamos en el aeropuerto, Sherry me dijo, me dijo, hay alguien que quiero que tú conozcas. Esa persona, Sean y su esposa, quiero que lo vayamos a conocer. Fuimos caminando y lo conocí, a Sean y a su esposa. Esta persona estaba voluntariando todo el tiempo, ayudando a los jóvenes militares e invirtiendo su tiempo en Jesús. Nosotros nos sentamos y conversamos y lo conocí y empezamos a hablar. Y en un punto yo le pregunté, ¿cuánto tiempo usted piensa seguir en la vida militar? Y él me dijo, quizás unos años más, no estoy seguro. Unos cuantos años. Y yo le pregunté, ¿qué te gustaría hacer después de la vida militar? Y él me miró y me dijo, yo quiero servirle a Jesús. Quiero servir a la iglesia de Jesús. Y yo sentí que era cierto, que venía de su corazón. Entonces le dije que teníamos que seguir hablando. Y seguimos hablando. Él se fue a Corea por dos años y seguíamos hablando por Zoom y seguíamos orando. Y Dios lo permitió que él se viniera y que se integrara a nuestro equipo. Pero fue ese carácter que él presentó para él seguir voluntariando en nuestra iglesia, ayudando a los jóvenes militares para que ellos crecieran. Esa personalidad que yo encontré en el aeropuerto y esa fuerza y ese carácter es el mismo que él ha mantenido mientras que ha trabajado acá. Y después se convirtió en jefe de personal y es el que los liderazgo, el que es el que hace el liderazgo. Y sabemos que es la misma persona de hace 20 años, de dos semanas atrás. Y sé que será la misma persona y tendrá el mismo carácter. Y será mejor para honrar a Jesús. Miramos a Daniel y vemos a esta persona con personalidad que siempre ha sido consistente en su creencia en Dios. Y quiero que tú pienses, ¿qué dicen la gente de ti? ¿Qué dicen las personas de ti, de tu carácter, de tu personalidad? No cuando estás con ellos, sino cuando no estás con ellos. Cuando hablan de nosotros dicen, oh, le puedes confiar en esa persona, es una buena persona. O dicen, oh, no, no podemos confiar en esta persona, ten cuidado. No son buenas personas o no son honestos, ten cuidado. O las personas dicen, oh, wow, ella es muy buena, es muy fuerte. O puedes confiar en ella o no puedes confiar en ella. O eres una persona muy generosa. O es una persona que no le gusta compartir. ¿Qué dicen la gente de ti, las personas? Las personas hablan de esa manera, desafortunadamente. ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Cuál es nuestro carácter? Si nosotros tendemos a ser consistente en nuestro carácter, es mejor. Y seguimos leyendo. Seguimos leyendo Daniel. Daniel 6, 4. Entonces, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Los líderes estaban muy celosos de Daniel. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o neglente, Daniel era un hombre digno de confianza. No era corrupto, no era corrupto, Daniel no era corrupto. No consiguieron nada. Trataron de buscar algo en él, en su personalidad, y no pudieron conseguir nada. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. A menos que sea algo relacionado con la ley de Dios, con lo que él cree, con su fe. Vamos a tratar de buscar en su fe y manipularlo, porque él tiene mucha fe y no se le puede romper su fe. Entiende que estos líderes no creían en Daniel, no les gustaba a Daniel, estaban celosos de él, y no encontraban nada para poder encerrarlo o acabar con él. Entonces, trataron de concentrarse en sus creencias y utilizaron su fe para derrumbarlo. Sería maravilloso que las personas dijeran de nosotros, oh, son personas muy honestas. No conseguimos nada malo en ellos. Pero para personas que no creen en Dios, no está bien. A mí me encantaría que las personas dijeran, miren a Kevin, no vemos nada malo en él excepto por su fe. Yo estaría bien con eso. Lo que pasa es que para nosotros ese no es el caso. Pidámosle a Dios que chequee nuestro corazón, nuestro carácter. Por favor, Dios, muéstranos qué es lo que no ha estado funcionando bien con nosotros. ¿Qué tal si las personas miran a nosotros y nos dicen, lo único que podemos acusarte es de que tú crees en Jesús, en Dios? Sí, algunas personas pueden pensar que tú eres una persona primitiva, que tú no crees en ciencia porque tú crees en la Biblia. Y las personas utilizan eso en tu contra. Y espero que tú le digas, sí, yo creo en la Biblia, es lo único malo que tengo creer en Dios. Pero las personas tratarán de utilizar eso en tu contra. Algunas personas dirán, oh, esta pareja es fiel, esta pareja se cuida, cuida su hogar. Pero las personas utilizarán eso también en su contra. Conozco un señor que tenía un negocio, pero era limitado cuando él iba a hacer negocios y cuando viajaba al mundo. Porque a él no le gustaba hacer cosas indebidas, porque iba a algunas partes a hacer negocios y le ofrecían ver a prostitutas o ir a bares. Y él no quería hacer eso para poder cerrar los negocios. Yo me quiero ir al hotel, a orar, a llamar a mi esposa. Y no quería encargarse de ese tipo de negocios. Oraciones a Dios, alabanzas a Dios. Y sea feliz si alguien dice que su problema es que usted alaba a Dios. Hay personas que van a ir detrás de usted. Y hay personas que dicen, yo creo que Jesús es el camino a la vida y a la luz y la manera de llegar a Dios. Pero si usted no es un pluralista que dice, todas las religiones son iguales. No, Jesús es el camino, es la luz y el camino al cielo. Alguien te va a decir que tienes una mente cerrada, que no estás bien. Y tengo personas que me lo han dicho. Hay personas cristianas que no creen en la Biblia y dicen que todavía son cristianos. Y dicen que yo soy un hombre prematuro porque creo en la Biblia. Yo puedo vivir con esto y yo espero que usted también pueda. Alguien dice, oh, usted siempre dice la verdad. Usted es honesto y creen que esa es su debilidad. Deje que sea así, no les haga caso. Tengo un amigo que se convirtió en un gran amigo mío de Michigan cuando vivíamos en Michigan. Y era muy íntegro y él no se comprometería por nada. Y era una persona de negocios que manejaba una empresa. Y había personas que lo querían manipular a él, pero él no permitió eso porque él creía en Dios. Pero esa compañía era de su papá y su papá fue en bancarrota y le debió dinero muchas personas. Entonces, ¿qué hizo este amigo? Él fue y buscó cada uno de los empleados a los que su papá les debía el dinero para tratar de pagarles. Él legalmente no tenía que hacerlo. Su papá tampoco tenía que pagarles, regresarles el dinero. Pero él quiso creer que él estaba haciendo lo correcto. Fue algo maravilloso y lo estableció como una persona de carácter, de personalidad, honesta. Pero habían personas que seguían tratando de utilizar esto en su contra. Aquí está el libro de Daniel otra vez, 6-6. Aquí hay algo que se llama, ajá, ¿cómo hace usted para estar fuerte? Hay una realidad acá. A veces usted tiene fe en Dios, pero esto va a ser usado en su contra. A veces su compromiso con Dios y por su palabra, las personas se van a molestar, no van a querer o inclusive van a tratar de manipularlo. Si usted quiere utilizar algo en contra de mi persona que sea mi fe, déjelos. Continuamos leyendo, Daniel 6. Esto lo llamamos un complot, un plan y un manipulable. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia, le dijeron, que viva para siempre su majestad y el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos sátrapas, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija durante los próximos 30 días, sino que sea arrojado a la fosa de los leones, todo el que adore a cualquier dios o hombre que no sea usted su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, él lo hizo. Y el rey Darío lo expidió. Ustedes ven, estos líderes se juntan y le piden al rey que hagan una ley. Todos vemos a los reyes como si fueran algo muy grande, pero todos querían estos líderes que todos oraran a Darío por 30 días. Ellos sabían lo que estaban haciendo, pero sabían quién era Daniel también. Sabían que Daniel no se iba a voltear. Sabían que su integridad era grande. Fueron después de su fe. Trataron de agarrarlo por su fe porque no sabían por dónde más agarrarlo. Daniel lo hacía todo el tiempo, públicamente y tres veces al día. Ellos también sabían que Daniel no iba a parar de hacerlo porque esa es la persona que Daniel es. Nosotros tenemos que estar en nuestra fe y no nos vamos a comprometer. Darío falló porque él decretó esta ley y ya no podía devolverse o quitar la ley porque cuando las hacen, ya son leyes fijas, pero no las pueden remover. Él mismo se equivocó. En el momento que la historia termine, usted va a ver que fue una mala idea para Darío haber implementado esta ley. Ellos están diciendo, vamos a hacer esto, y el rey dice que sí, Darío. Solo quiero dar una palabra de que usted esté pendiente. Tenga cuidado cuando unas personas le dicen, nosotros tenemos un plan maravilloso para usted. Usted es muy maravilloso. Usted es muy honesto. Y lo empiezan a aludir y a decirle cosas positivas. En ese momento, yo creo que usted debería parar y retroceder un poco, alejarse un poco, porque quizás ellos pueden decirlo de una buena manera, pero quizás no, o con buenas razones. Quizás ellos quieran levantarle su espíritu, pero también le pueden ofrecer otra cosa, que no se vaya en los caminos de Dios. Yo quiero que usted entienda esto. Quizás porque otras personas se portan mal o tienen celos, nos puede costar a nosotros. Es el mundo real. Tenemos que enfrentar el hecho de que otras personas hacen cosas que nos pueden hacer daños. Si vemos que alguien hace cosas que nos impacta, el mundo no es justo. Pero imagínense, el mundo no es fácil. Hace años, un orador, Connor O'Brien, le tocó dar un discurso en un colegio. Y él era muy divertido, y me encanta también ver los discursos, sobre todo los divertidos. En el día de la graduación, le tocó hablar a este orador, y le dijo a las personas, el día de su graduación, él les dijo a todos los estudiantes, mi primer trabajo como orador es decirles que la vida no es justa. Por ejemplo, ustedes trabajaron muy duro para agarrar este certificado. Pero el mismo certificado que ustedes agarraron, yo simplemente lo agarré por entrevistar a alguien que trabaja en una película. Pues acéptenlo, la vida no es fácil. Es la vida. Acéptenlo. Él es de otro ejemplo. Si llueve, la gente que tiene dinero tiene para cubrirse, pero los que no tienen el techo se van a mojar. Acéptenlo. Cuando leemos la historia de Daniel, hay personas que cometen errores, pero que nos impacta. Y eso fue lo que pasó. Podemos quejarnos, pero lo que tenemos que hacer es, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Es la vida. Tenemos que seguir. Y lo que otras personas hacen nos afecta. Claro que nos afecta. Es parte de la vida. Y cuando seguimos leyendo en Daniel 6.10, Una vida de oración inquebrantable, atrapada por la felicidad. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa. Cosas terribles, sí, pasan, pero él se encerró en Dios. Es lo mejor. Continuamos. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Él no las abrió. Estaban abiertas. Allí se arrodilló. Tres veces al día se puso a orar, alabar a Dios. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando. Entraron para verlo, implorando la ayuda de Dios. Ellos le fueron a decir al rey, él está orando. Fueron a Darío y le dijeron, él sigue. Eran muy manipuladores. Fueron al rey. King, ¿usted sabía que se publicó la ley, que no se puede orar a ningún otro dios? Sí, sí, el decreto se hizo. Ellos manipularon la situación. Le dijeron a Darío, le metieron cosas en la cabeza. No es verdad que su majestad publicó un decreto. Según entendemos, el decreto sigue en pie. Daniel, el que usted quiere poner a su mano derecha, él está orando. Es uno de los exiliados de Judá. No toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando tres veces al día. No hay nada que usted pueda hacer, rey. Esta gente quería manipular al rey. Pero en este punto, ellos pensaron que habían ganado. Daniel sabía las consecuencias. Siguió yendo arriba con las ventanas abiertas a orarle a Dios por tres veces. Eso se llama consistencia. A veces, para nosotros, cuando hay una causa o algo pasa en nuestra vida, nosotros queremos cerrar las ventanas y escondernos. Nadie tiene que saber para que nadie sepa. Pero Daniel no hizo eso. Él abrió las ventanas. Estaban abiertas para orar. Tenemos que seguir creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando estamos tentados, tenemos que seguir. No cerremos las ventanas. No cerremos las puertas de nuestra fe. Daniel no haría eso. Porque él amaba a Dios. Él siguió adelante fuerte. Esto es lo que aprendimos. Podemos hacer las cosas correctas. Y después se voltea en nuestra contra. ¿Usted entiende eso? Usted puede entender que a veces puede hacer las cosas bien, saber la Biblia, hacer todo bien, pero que a veces las cosas no salen las cosas bien. Es difícil, pero es la vida real. Tenemos que saber eso, que no puede ser perfecto. Es parte de caminar con Jesús. Daniel sabía eso y siguió adelante fuerte. Cuando Dios, Jesús, dijo, cuando las personas te persiguen en mi nombre, serás bendecido. Si usted lo hace por el motivo correcto, por seguir a Jesús, usted será bendecido. Y a veces tenemos problemas pensando en eso. Pensamos que si soy cristiano, que si sigo a Jesús y hago todo lo que Él me pide, todo va a salir muy bien. Voy a tener mucha salud, mucho dinero, pero no es cierto. ¿Quién te dijo eso? Cuando miras a lo que la Biblia dice y a todo lo que vivieron los personajes de la Biblia, todos ellos vivieron en sufrimiento, vivieron en dolor por seguir a Dios. No creamos en mentiras. Si seguimos a Jesús, todos vamos a cargar una cruz. Toma tu cruz, dijo Jesús, y vive tu vida todos los días con tu cruz. No suena divertido. Es muy glorioso, pero no es divertido. Es muy difícil a veces. Todas estas personas de la Biblia aprendieron esta lección, pero tú también puedes. Tú también puedes. Seguimos leyendo. Daniel 6. Atrapado y atrapado. Lo que pasa es que Daniel lo atrapan en la fosa, pero también el rey Darío cae por su propio error. Ahora Darío queda atrapado también en sus leyes, en su decisión. Continuamos leyendo. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho. Se equivocó. Se equivocó por lo que hizo, por la ley. Él sabía lo que estaba haciendo. El rey estaba pensando en Daniel porque lo respetaba y lo quería hacer número uno, pero él sabía que había cometido un error. Era una persona honorable, íntegra, pero se dio cuenta que cometió un error. Ahora lo van a ejecutar. A Daniel lo iban a ejecutar. Cuando el rey escuchó esto, estaba muy estresado, muy deprimido y quería salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Lo siguieron presionando. No olvide, su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derrogado o eliminado. Tenían al rey Darío en una esquina. Lo tenían atrapado. Y Daniel estaba a punto de ser matado. Ellos pusieron sus manos en todo esto, los líderes. Si usted ha leído este verso, usted sabe cómo termina la historia. Vamos a matar a Daniel y todos podemos agarrar los mejores beneficios. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado a la fosa de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. Espero que tu Dios te salve. Yo sé quién eres tú. Sé que eres íntegro, pero oro que tu rey te salve. Pareciera que la historia hubiese terminado, porque los leones pudieron haber tenido mucha hambre. Y Daniel estaba en la fosa de los leones. Piensa por un momento. ¿Qué ha pasado en su propia vida? En esos momentos donde usted se siente atrapado. Usted trae de vivir para Dios y de hacer las cosas bien, pero se siente atrapado. Quizás usted se sienta así en estos momentos. Usted no creó este virus. Nadie quiere que su trabajo cambie, que su vida financiera cambie. Usted no quiere, usted ni siquiera quiere ponerse una máscara, pero aquí estamos. ¿Cómo responde a Dios cuando usted se siente atrapado? Quiero que usted mire a Dios en estos momentos, porque Él sabe su situación. Él te conoce a ti y todavía está contigo. Y Daniel aprendió esto en estos momentos, cuando se sentía atrapado. Y en esos momentos, no se volteas a Dios. Busque a Dios. Mantenga en su fe. Ok, la siguiente lección. En momentos cuando nos sentimos atrapados, confía aún más en Dios. Le quiero pedir que en esos momentos, usted ponga su fe en Dios. Confíe más en Él. Cuando usted se sienta, Dios mío, me siento atrapado. No sé qué hacer. No tengo trabajo. O me siento atrapado en este trabajo que no me gusta, en la economía. Por favor, pídale a Dios. En medio de esta situación, le quiero confiar más, Padre. Y seguimos leyendo. Una noche larga y difícil. Daniel 6. Trajeron entonces una piedra, y con ella taparon la boca de la fosa. El rey la selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Estaba cerrado. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse. Sin nada. Y hasta el sueño se le fue. El rey estaba despierto. Estaba preocupado. Tan pronto como amaneció, el rey se levantó y fue a la fosa de los leones, Darío, el rey. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, sirviente del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien siempre sirves salvarte de los leones? ¿Usted todavía está ahí? ¿Todavía está vivo? El Dios que tú sirves te salvó. Yo sé quién tú eres, le dijo Darío. Hay esta realidad. Todavía no te voy a decir cómo termina la historia de Daniel. Pero la realidad es esta. Hay momentos en nuestra vida cuando Daniel lo tiran a la fosa y no sabemos qué va a pasar. Él está ahí esperando. Tuvo toda una noche con los leones esperando. Y nosotros sabemos que Dios está mirándonos, que estaba mirando a Daniel en una situación difícil, que es corta pero parece larga, o larga pero parece corta. Hay una lección que es importante que nosotros podamos aprender. tenemos que esperar y tenemos que aceptarlo y vivir la situación y vivir el momento. Es doloroso, pero voy a esperarlo, voy a vivir, porque Dios está aquí. Usted está esperando una diagnosis. Vamos a esperar en Dios. Su esposo se fue. Tiene problemas financieros, pero a veces tenemos que seguir esperando y seguir aguantando y seguir gritándole a Dios y creyendo en Él. De repente usted quiere estar en un trabajo donde, o está en un trabajo donde no quiere estar, pero usted tiene que hacer lo que pueda porque nada ha cambiado y usted necesita esperar en Dios. Está esperando que la economía se abra. está esperando que todo pase, pero tenemos que esperar, tenemos que creer en Dios. Aquí hay otra lección. Dios está con usted en las noches, en los días, en las temporadas largas y difíciles de la vida. Recuérdese que Dios está con usted, que es grande, que si estamos cerca de Él, Él va a estar también cerca de nosotros en los momentos difíciles. Ahora con esta situación del virus COVID-19, seguimos esperando. Tenemos que seguir cerca de Él, más ahora que antes, siempre. Seguimos esperando. Seguimos esperando. Esperando y siempre es muy difícil. Esos momentos nos pueden traer cerca a Dios, creer en Él. Darío dijo, Daniel, ¿estás ahí? ¿Estás vivo? Y ahí vamos a Daniel 6.21. Un final alegre, pero no ha terminado. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel, desde la fosa. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque soy inocente. No he hecho nada malo contra su majestad. Darío, el rey, estaba feliz. Cuando salió de ahí, no tenía nada. Estaba bien. Él siguió creyendo en Dios. Ahora déjeme explicarle. Yo no estoy tratando de decir que la Biblia le está diciendo que si caminamos en las leyes de Dios, nada nos va a pasar, que todo va a estar bien. Pero en esta circunstancia, hay momentos que Dios nos va a cuidar de esta manera. Por favor, órele a Dios. A veces tenemos que pasar por otras cosas. A veces llevamos cicatrices. A veces Dios nos saca de eso sin cicatrices. Busquemos eso como un lugar para nosotros crecer. Por supuesto que quiero que no me pase nada si me pasaría a mí, pero hay que aprender. Espero si alguien le ha preguntado a usted, usted pudiera decirme una historia en qué momento Dios ha mandado ángel. Y usted sabe que en momentos difíciles Dios ha mandado ángeles. Yo sé que Dios estaba conmigo. Sé que Dios estaba cuidándome y protegiéndome. Todos podemos decir ese tipo de historias. Dios ha intervenido en esos momentos. Recuérdese de esos momentos. Celebre esos momentos. Aquí hay otra lección. Mire, observe y celebre la presencia de Dios en los momentos desalentadoros. ¿Cómo se para usted fuerte en este momento? Recuérdese que había momentos en que Dios lo cargó cuando Él se mostró a su lado. En los momentos difíciles. Celebre esos días. Celebre esos momentos para que tenga más fuerza de salir adelante para el futuro. Y aquí está otra parte. Un final no tan alegre. Continuando con la historia de Daniel y de estas personas que manipularon esta situación. Esto les costó a ellos. Daniel 6.24 Es un mundo diferente y un tiempo diferente. Pero Darío los juzgó. Y quiero leerles esto. Porque aquí están las consecuencias. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran a la fosa de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y los habían triturados. No es una señal de lo que Dios es. Es una señal de lo que Darío hizo a sus enemigos. No era incomún. Se hacía en los tiempos anteriores. Pero yo digo esto. Cuando nosotros, las personas de hoy en día, hoy en día cometemos un error, eso lo estamos causando nosotros mismos. Si cometemos errores, tiene consecuencias. Todo lo que hagamos tiene consecuencias. Tenemos que tener cuidado. Claro que sí, se impacta a toda su familia, lo que usted haga. En esta historia nos damos cuenta de que Darío trajo toda la familia de las personas que influyeron en el maltrato de Daniel. Él trajo justicia y Dios cuidó a Daniel. Y le digo algo. En esta iglesia, si yo sé que hay una persona de empleado que está mintiendo o es un pastor que está diciendo mentiras, que no es honesto, o yo encontraría que hubiese un error, yo no iría detrás de su esposa o de sus hijos. Pero en el nombre de Jesús, yo iría detrás de ellos, porque tienen que haber consecuencias por su mal comportamiento. Por supuesto que sí. Y Dios es importante, porque a Dios le importa esto, su comportamiento. Dios nos dice, si usted hace algo, hay que haber consecuencias. Dios es el que trae justicia en cada persona, a todas las personas, a cada persona. Y Dios nos ama para Él poder perdonar nuestros pecados y nuestra rebelión. Ok, el resto de la historia. Daniel 6, 25. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo. Ahora Darío está aprendiendo. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. Y continúa en los tiempos viejos, en los tiempos prehistóricos. No importa cuán desalentadora sea su situación, al final del día, Dios está en el trono y todos lo verán. No importa lo que usted esté pasando, problemas, como usted se sienta, la distancia social, estar en su casa, lo que pasa con la economía es muy difícil. Recuérdese, Dios está en el trono y va a haber un día que todos lo vamos a ver, vamos a ver la luz. Pero me gusta también un pasaje en el book de Filipenses 2, 2, 9, 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Cada rodilla, cada rodilla debe de arrodillarse y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Va a venir un día que todos se van a arrodillar ante Dios porque Él es Dios. Inclusive las personas que no creyeron, que dijeron que nunca creerían, van a creer. Van a venir a la presencia del Espíritu Santo y su rodilla se va a doblar. ¿Por qué no arrodillarse ahorita? Es el momento. Vamos a aprender de Daniel y vamos a aprender del ritmo de nuestra vida que nos vamos a arrodillar. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento, Señor. Nos arrodillamos en nuestras casas, en nuestros sitios de trabajo, en las bases militares, en los hoteles, donde quiera que nosotros estemos. Señor, te entregamos nuestro corazón, nuestra vida. Nos arrodillamos ante Ti, Señor, y entregamos nuestro corazón y te seguimos, Señor, y todas las personas que están pasando por momentos difíciles. Señor, recuerden que estamos aquí, que Tú estás con nosotros y queremos estar de Tu mano mientras que caminamos, Señor, para Tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se vaya, le gustaría decir algunas cosas que están pasando. Si usted quiere que oremos en algún momento de su vida, usted quiere que oremos si está alegre, si está triste, yo quiero que Usted nos llame y que oremos con nosotros, así sea por el correo electrónico o por el número telefónico. Por favor, avísenos. Si usted es nuevo a nuestra iglesia, lo queremos recibir. Por favor, mándenos un mensaje. Bienvenido, bienvenido al 831-221-0290. Si tiene preguntas, también es bienvenido. Si es parte de nuestra iglesia y le gustaría tener más información, por favor, vaya a nuestra website, a nuestra página de internet. y vamos a tener un video para que usted lo vea, por favor. Y usted va a saber lo que está pasando en nuestra iglesia. Queremos que sea parte de esto. Y así como ustedes se van y termina este video, queremos que usted siga en su semana. Si usted está desanimado, si no se siente bien, si tiene mucha tristeza o si se siente atrapado, sepa que usted no está solo o sola. Sepa que Dios está con usted. Declare que usted cree en Él, que usted quiera agarrar su mano y Él lo va a guiar. Dele el honor a Dios y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. or in a Sunday service. God bless you.